Gana de hacer cosas y haciendo esto, y ahora como presidente acá de la cooperadora, y acompañado por toda la comisión, cooperadores y la ayuda de la directora, y la ayuda de los directivos, de la maestranza, de todo el equipo de trabajo que estuvo muy bueno, me acompañaron a que Sofía Matana de la Escuela Urquiza, sea la ganadora de los chicos, se dividió en categoría, ¿no? Bueno, Sofía Matana, Solán Nieva, Medrano Leonel, que salieron ganadores del primero hasta cuarto grado, tenemos de... Primero al tercero, digamos. Primero a cuarto, y después de quinto a séptimo... Me refiero a la ubicación. Sí, sí, del primero hasta tercer premio. Después, lo más grande, Valentina Martínez, que es de acá de la tabela, Renjifo Leonel, y Cardoso Sebastián, del Bordo también, porque vinieron gente de afuera, ¿no? Y bueno, y así con eso, que llevaron sus trofeos, ¿no es cierto? Y bueno, los trofeos que fueron donados por el changuito de acá, un alumno, Danilo Gallardo, al señor Juan Burgo también, al señor Iriarte, a la directora, a Tarito Lai, porque ella también trajo unos trofeos y hizo la donación. Bueno, mi agradecimiento al señor Calchulo Valdivieso también por unos regalos, novedades de Santa Rita, a la dirección de la juventud, que nos dio el sonido, al señor Salvatierra también, al concejal, que nos mandó algunos regalitos, a los vecinos y a todos los negocios de acá, de la vuelta, porque ellos lo que pusieron a las panaderías, que nos estuvieron dando pan para el choripán, pan para la salchicha, así que, no, todo un agradecimiento para todos los vecinos, y como decía yo, para la comisión cooperadora de acá de los padres. Y si no se hubiera hecho esto con la gente de los jurados, con la gente que nos estuvieran colaborando, como él, el señor Walter Gutiérrez, Patricia Rodríguez, Juan Burgo, al locutor Mazuco, a Gustavo Leguiza, que también estuvo en la última gala, al señor Juan Arroyo, a Marcelo Piorno, a Pachi Martín, que vino de Jujuy, a Tony Izquierdo, que se pasó a Tony Izquierdo también, con Marieta Castro, son músicos, cantantes, y bueno, y que vinieron y estuvieron con nosotros. Y agradecido a toda la gente, a todos, a todos, porque si me olvido, hay un montón para agradecer, y a ustedes, a la gente del canal, que siempre están con nosotros. Así que un agradecimiento y muchísimas gracias, y felicitaciones a los chicos, a los campeones, ¿no? Y que va a seguir esto, vamos a seguir trabajando con los chicos.